Hola, soy Jerry Almendares, superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana y quiero actualizar a la comunidad sobre los eventos recientes en el Distrito de Santa Ana. Durante semanas, el Distrito ha vigilado el brote del coronavirus, junto con nuestro Departamento de Salud y el Departamento de Salud de California. Y recientemente tomamos la decisión de cerrar todas nuestras escuelas para proteger a nuestra comunidad, alumnos, familias y personal de este brote. El viernes 13 de marzo, tomamos la decisión de cerrar todas nuestras escuelas por aproximadamente cuatro semanas, incluyendo una semana de receso de primavera. Como resultado, le pedimos a los alumnos que se quedaran en casa, en el ambiente seguro de su hogar. Pedimos también al personal que nos ayuden al reportarse a trabajar y preparar los paquetes curriculares para que las familias los reciban de manera oportuna. Los directores se comunicarán con los alumnos y sus familias y tendrán horarios para recoger los paquetes y proveeremos comida para las familias que las necesitan para sus hijos. Esta semana, estamos evaluando los niveles de personal en la oficina del distrito, pues también nos preocupa la seguridad del personal y trabajamos con los maestros para brindar capacitación y apoyo para el aprendizaje a distancia. Además, estamos evaluando el personal clasificado para identificar personal esencial para mantener las operaciones del distrito adecuadamente. Habrá más información semanalmente. Hola, soy el Dr. Rodríguez, presidente de la Mesa Directiva del Distrito de Santa Ana y, como dijo el superintendente Almendárez, el viernes 13 de marzo, la Mesa tomó la decisión sin precedente de cerrar nuestras escuelas desde el 13 de marzo hasta el lunes 13 de abril, cuando se anticipa que los alumnos regresen a clases. Quiero asegurar a nuestra comunidad que la Mesa tomó esta decisión sabiendo que también teníamos que abordar asuntos clave que encararán nuestras familias cuando están cerradas nuestras escuelas. En particular, nos estamos enfocando en dos áreas de necesidad inmediata y urgente. Una es asegurarnos de que nuestras familias, y en particular los niños, tienen acceso a comida. Y la otra es asegurarnos de continuar la enseñanza. Quiero hablar un poco de la comida, y mi colega hablará sobre la enseñanza. Con respecto a comida, tenemos ciertas escuelas, 13 escuelas en particular, donde pueden traer a sus hijos y recibir comida. Estamos usando un sistema para llevar, es decir, que usted viene con sus hijos, y cada uno de los niños recibirá una caja o bolsa con comida para consumir en casa. Estamos evaluando este método, y si se hace muy difícil en el futuro, quizás tengamos que cambiar esta norma. La comida está disponible de 8 a 10 de la mañana, y estamos monitoreando constantemente este método. También puede consultar cuáles son estas escuelas, si visita nuestro sitio web en www.sausd.us, www.sausd.us, o puede llamarnos al 714-558-5501. Hola, soy Valeria Mezcua, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Santa Ana. Como dijeron el Dr. Rodríguez y el superintendente, esos son tiempos sin precedente, y debemos trabajar juntos y permanecer fuertes como comunidad. Sabemos que la enseñanza de nuestros niños es muy importante para ustedes, al igual que para nosotros. Se han ofrecido paquetes de enseñanza en cada escuela, y los pueden recoger, o pueden acceder a ellos en línea. Como dijo el Dr. Rodríguez, pueden acudir a www.sausd.us para mayores informes. Y vaya también al sitio web de su escuela. Allí tendrá información sobre dónde pueda recoger esa información. Puede consultar en Google Docs en cada escuela. Los maestros pueden haber puesto información allí para la enseñanza. Si no, el sitio web de su escuela tendrá información. Una maestra puso en medios sociales sus planes de lecciones, y fue maravilloso ver su compromiso, y el compromiso de todos nuestros maestros y personal clasificado, que están trabajando en estos momentos tan difíciles, para dar servicios académicos a nuestros alumnos. Recuerden también que nuestros maestros y empleados también tienen familias. Así que cuando acudan por la comida o a recoger paquetes didácticos, por favor denles las gracias, y queremos asegurarnos de que ellos están bien y sus familias están bien también. Así que gracias por todo el trabajo que ellos están haciendo. Como saben, mucha gente está en cuarentena en sus casas. Y cuando usamos la palabra cuarentena, quisiera que el Dr. Rodríguez explicara en español lo que esto significa. Bueno, quizás ya escucharon ustedes la palabra cuarentena, y esa es una palabra que hay que definir muy claramente. En español usualmente usamos la palabra cuarentena para referir a cuando una mujer da luz y está aislada para protegerse y al bebé por 40 días. En este caso, estamos usando la palabra cuarentena de una manera muy parecida en el sentido de que queremos que ustedes como familias traten de mantenerse dentro de su hogar y tratar de disminuir la cantidad de interacción o contacto social con otras familias. Aunque estamos cerrando las escuelas, queremos también disminuir la posibilidad y la propagación del coronavirus. Entonces, por eso les pedimos que, estando en su hogar, traten de disminuir ese contacto social. Si van a salir, traten siempre de asegurarse de que cuando regresen, se laven las manos y practiquen otros métodos para tratar de evitar que este virus se siga propagando. Gracias, Dr. Rodríguez, por esta información, porque la palabra cuarentena en español tiene otras connotaciones. Así que recuerden, no vayamos a congregaciones con familiares y amigos de más de 10 personas y las cosas están cambiando minuto tras minuto. Ahora el superintendente hablará de cómo estamos evaluando cada día, cómo podría afectar las graduaciones, reportarse a trabajar y cosas así. Señor Almendares, queremos que sepan que estamos muy conscientes de la ansiedad, no solo de la comunidad, sino de nuestro personal también. Nuestra meta es que todos en nuestra comunidad estén seguros, incluyendo a nuestros maestros y empleados clasificados. Les estamos pidiendo que se reporten a trabajar por unos días para crear el currículo y que estén capacitados para proveer oportunidades de aprendizaje a distancia para los alumnos y nuestros empleados clasificados. Va a tomar algo de tiempo, reevaluar los empleados esenciales e identificar las áreas del distrito que necesitarán personal adicional. Por favor, tengan paciencia. Queremos asegurarnos de que todo mundo trabaje en un ambiente seguro. Como dijo la señora Amescua, la información que recibimos cambia casi minuto a minuto. Gracias por su comprensión. Vamos a estar monitoreando y evaluando a diario. Por favor, consulten nuestro sitio web y medios sociales para actualizaciones. Algo que quiero que consideren en este momento es que estamos considerando posiblemente aplazar eventos grandes como las graduaciones y actividades de fin de año. No se ha tomado ninguna decisión sobre esto. Recibiremos más información próximamente, pero por favor, sean pacientes. Y quiero agradecer al personal, los alumnos, los padres de familia y la comunidad que han venido a apoyar a nuestras escuelas. Y gracias a los directores por coordinar todos estos esfuerzos. También quiero agradecer al personal clasificado, por ejemplo, la gente que está sirviendo la comida a nuestros niños a diario. Gracias a los maestros y administradores que tienen el compromiso para con el bienestar de nuestros alumnos, al igual que el asunto del público en general que todos encaramos. La mesa directiva, el superintendente y el gabinete seguiremos monitoreando constantemente la situación. Y por favor, estén pendientes de más información próximamente. Como dijeron el Dr. Rodríguez y el superintendente, por favor consulten nuestro sitio web en www.sausd.us. También acudan al sitio web del Departamento de Salud del Condado de Orange para información actualizada. Y como Distrito Escolar de Santa Ana, queremos darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por su compromiso para trabajar con nosotros en este momento tan difícil.